¿Qué es la primera pregunta de esta noche? ¿Hay algo natural que me pueda ayudar? Y sobre todo hacer algún ejercicio, caminar. Sería muy importante que tú camines mínimo media hora, 40 minutos al día para que mueva los intestinos. Si fuera necesario, tu médico o tu médica, tu obstetra, te puede indicar medicamentos que te pueden ayudar a evacuar. Doctora, y esta televidente dice lo siguiente, tengo un bebé de 5 meses, volví a tener relaciones íntimas hace un mes y medio, pero no es placentero porque siento dolor durante el coito. ¿Es normal? ¿Qué puedo hacer? Sería importante evaluar si tu desembarazo fue vía abdominal o vía vaginal. En ocasiones, vía vaginal, hacemos una episiotomía, que es una incisión que luego con la cicatrización puede producir alguna molestia. Si no es así, si se descarta que es un problema de una episiotomía, entonces habría que evaluar. Porque muchas veces, las mujeres, después que somos madre, como que solamente somos madre, o sea, nuestra cabeza está sola en la maternidad, y olvidamos nuestra parte mujer, nuestra parte hembra. Entonces, eso habría que evaluarlo. Pero primero descartamos la parte orgánica. Después de la parte orgánica, si está todo bien, entonces chequeamos si hay un problema de disfunción, hay un problema de vaginismo, o estamos guapas con el marido. Todo eso hay que evaluarlo. Doctora, una joven tiene una inquietud. Dice, tengo 18 años y una irritación vaginal que me molesta mucho. ¿Qué me recomienda usted? Bueno, habría que evaluar si tú tienes una infección por dentro o solamente es la irritación por fuera. Si la infección es por dentro, habría que tomar un cultivo de secreción vaginal, se lleva al laboratorio y sabemos exactamente qué germen te produce la infección. Si es por fuera, entonces usar ropa interior de algodón, la ropa interior, lavarla y tenderla al sol. Hay muchísimas cremas con dexametasona que inclusive son de venta libre en la farmacia, que son humectantes que te puedes colocar en la parte del pubis. Pero es importante que dejes ventilar el área y la ropa que vas a utilizar, ojalá sea ropa de algodón. Nada de pantalones apretados, nada de ropa sintética, porque eso con el calor te va a irritar más. Doctora, muchísimas gracias por, como siempre, responder amablemente a todas estas inquietudes. Y lo mejor es que pueden continuar en contacto con la doctora. 809-763-1779 es su número de WhatsApp para consultas tanto presenciales como virtuales y arroba Lilian Fonder en sus redes sociales. ... ... ... ...